En el marco de la celebración del Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las personas adultas mayores en Costa Rica, quisimos salir a las vías Cien Laleñas para conocer de primera mano y de boca de los mismos adultos mayores el trato que reciben en Pérez Celedón. Muy bien, trato bien, aquí nosotros, el grupito que tenemos, en los buses igual, en los negocios, donde quiera nos tratan bien, no tengo quejas. ¿Ustedes incluso reunidas para hacer ejercicio, hacer actividades siempre? Sí, hacer actividades siempre, nos reunimos, tenemos un grupo muy bonito, todas nos queremos mucho, ya nos conocemos, tenemos años ya de ser compañeras y amigas, entonces, vieras que nos tratamos muy bien y no tenemos problemas, yo la verdad no tengo, sí. Bueno, aquí a mí siempre me ha tratado perfectamente bien, en los buses, en el hospital, en los negocios, siempre muy bien. Sí he visto en las noticias, como incluso hoy está habiendo un allanamiento en un hogar de adulto mayor. ¿Cómo la hace sentir eso? Triste, porque ya hemos trabajado, hemos dado todo, es el tiempo de nosotros, y ver situaciones así, pues a uno lo aflige y lo entristece. Sí, no, no, aquí es muy bonito, lo tratan muy bien, nosotros adultos mayores. ¿En su caso, cómo ha sido la experiencia aquí en Pérez Celedón? Ya ir muy bien, gracias a Dios. Para mí ha sido muy bien, yo tengo 12 años de venir aquí a Pérez Celedón, vengo desde Fátima, de San Pedro, y para mí es muy bonito el grupo, se hace una otra familia, otras amigas, y muy bien, me he sentido, sí. Y gracias a Dios, pues tengo mis hijos, todos me tratan bien, todo muy bien, por dicho. Yo lo veo muy bien, digamos, en los grupos que yo voy todo está muy bien, primero sí, uno en los buses aquí o ahí para San Rafael Norte, para esos lados sentaban uno mal, pero yo ahora ya no, no querían agarrar el tiquetillo que necesitaba. Pero ahora, todo lo más bien en los grupos, yo me siento muy bien, como que fuéramos familia todos, y eso le da una salud y ganas de vivir. Para los jóvenes también tuvieron palabras, esos jóvenes que se sienten invencibles y que aún no caen en razón de que serán los próximos adultos mayores del país. Que sean educados también ellos, que algún día ellos van a también hacer como nosotros, y que sigan adelante, que estudien, que se preparen y todo eso, es muy bonito, yo tengo cuatro nietos, también, todos estudiantes. Pues a los jóvenes que aprovechen, que si ven espejos quebrados, que no los miren, que vean los ejemplos, los buenos ejemplos, todo lo que las personas adultas mayores pueden aportar, que conversen, es muy lindo conversar con los adultos mayores. A mí me encanta conversar con los más mayores que yo, historias y todo, es muy bonito. Entonces, que aprovechen el tiempo en estudiar, en ser buenas personas, educadas y respetuosas con las personas mayores. Yo viajo mucho, una hora en buses, y ahora es por eso de la igualdad, ¿verdad? Se sube una señora o así, una muchacha embarazada que sea, y lo que dice usted, todos los hombres, dormidos, nada. Entonces un día ha gustado una señora que iba conmigo y me dice, entonces este es el bus de los dormidos. Y le digo, la mayoría.